¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? Antes de arrancar quería avisarles que recuerden que tiene el sorteo de cuenta GTAs en la descripción que estamos haciendo el consejo, está apareciendo por acá también Está en mi Instagram, así que si no participaron y quieren ganarse una cuentita de GTA, recuerden ir ahí que en realidad son muy fáciles los requisitos Y de hecho mientras más participen, más misiones hagan, más posibilidades van a tener de ganarse las cuentitas Así que recuerden si quieren ganarse alguna de las cuentas que son 4, vayan a participar que está en mi Instagram y tienen el link directo en la descripción Así que nada, era para avisarles eso, para recordarles, si no participaron vayan a hacerlo que tienen tiempo todavía Y ahora sí gente, lo dejo con el video, disfrútenlo, bye Blondon Boys, a ver, no sé dónde son, dónde son los Blondon Boys, heterosexuales, este no? Sí, 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 es este, es este, no, full cam, me equivoqué de cosa, de escena Son de Chile, oh no, Blondon Boys entonces, Blondon Boys heterosexuales por opción video oficial A ver, a ver, a verga, ahí está, ahora sí, pero bueno, a ver, esto, ahora sí, ahora sí Blondon Boys heterosexuales por opción Mirar, mirar, Nicolai ¿Cuándo paga mi barrocha en tosos? Sí gustarme los cuerpos, bien marcados, de mujeres, obvio A mí también gustarme así los cuerpos, bien rusos Sí, Seba está siempre en modo sexo Obvio Entrenamos, entrenamos, ok Bien sopiéticos Ah, la trajo a los pectorales Nos miran en la calle por tener aspecto vinil ¿Veis? Nuestros pasos de danza nos hacen ver muy varonil Muy varonil Somos de melasoba Llegamos en avión Colisky y Sergay Nuestros nombres son Sergay Somos heterosexuales por opción Blondon Boys Muy buenos amigos Esto me recuerda, me suena mucho a, no sé si conocían, acá había un grupo argentino hace muchos años también Que se llamaba Poxy Club No sé si conocen, eran más o menos el estilo, este estilo, más o menos ¿De cuándo es esto? Ah, 2013 Y eran de esa fecha me parece, eh Creo que eran de esa fecha A ver Creo que era Rugby Time Sí, 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 sí Eh... ¿Dónde está? Ah, y había una graba bastante parecida Bueno, perdón Me recordó mucho a ellos Literalmente miré a la cabeza de ellos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Escuchen Miren Es bastante parecida, es como el mismo tema Muy bueno Muy bueno Muy carnoso Muy bueno amigo, me recordó mucho a ellos Muy iguales O sea, muy parecido, muy... Un estilo muy parecido, muy gracioso Pruebo Calientes y también somos heterosexuales Nos gustan las mujeres Somos heterosexuales El bigote La ceja pintada El latidazo Me mueve Me mueve Sí, ahí lo vamos a ver, Mati Muy bueno Gracias, se van por el autojuego, Beto Ah no, por el ride, amigo La risa, amigo La risa, amigo La risa Esta época me remonta muy a mi infancia 2013 2012 14 Muy bueno Muy bueno Unos cracks Unos cracks Muy bueno Unos cracks Gracias.